Música Nuestra charla de hoy es con uno de los nuevos conductores de la pantalla de Telefe. Un gran talento, Leandro Leunis. Apodado El Chino, El Chino Leunis. Un trabajador todoterreno, un amante de este trabajo. Un tipo con mucho talento y mucha capacidad que en esta charla nos cuenta su trayectoria y lo que tiene por delante. Leandro Leunis en La Señal Internacional de Telefe. Música Y llegó el momento nomás. Ustedes, no sé si pueden imaginarse, por fin llegó el momento. Estamos al aire, estamos en vivo en Telefe para todo el país y el mundo. Bueno, ¿en qué mano está? Se ve en toda Latinoamérica. Así que... Es una locura. Es una locura. Lo estaba hablando recién con vos. Que uno hace el programa acá y de alguna manera no estás pensando en toda la gente que te está viendo. Ni siquiera pensás en todo lo que te ven solamente en el país y ya pensar en atravesar las fronteras es una locura. Claro, ya cuesta tomar dimensión de la cantidad de gente que hay del otro lado acá, en Buenos Aires, en Argentina. Ni imaginar todo el continente. España, Israel. Es impresionante. Es lindo y las redes sociales te dan la posibilidad justamente de estar en contacto con todo el mundo. Así que, nada, estoy contento con lo que recibo de parte de la gente que nos ve, que nos mira. Y de alguna manera es como que estamos llegando para generar un hábito nuevo. Acá en Argentina hacía rato que en el canal no había un programa de entretenimientos. Y bueno, sentimos que de a poquito estamos ganándonos nuestro lugar y estamos muy felices. La verdad. ¿Cómo te asentaste por video? Fue un arranque con escape perfecto. Uno, por lo general, cuando entra a un canal de televisión abierta que fue una de tus primeras experiencias empieza como con ciertos deberes que va haciendo. Vos arrancaste conduciendo escape que ya era un tanque y ahora hay como que mantener. ¿Lo vivís así? Yo tengo 36 años y fui... Estás muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Yo tengo 37. No, yo creo que voy disfrutando lo que hago y voy, estoy, digamos, estudié, soy locutor, soy periodista y trato continuamente de mejorar lo que puedo y el canal me ha recibido muy, muy bien. Escape ha sido un tanque. La verdad que le fue muy, pero muy bien. El año pasado fue un año en el que por ahí estuve haciéndolo de Moisés pero también aproveché para entrenar, tener entrenamiento actoral que acá en el canal tenemos a Cast y entonces es como que de alguna forma eso me sirvió a mí también como para salir de esa estructura. Escape era un programa muy estructurado. Claro, era un formato que... Y ahora en qué mano está es un formato que tiene una libertad que nos permite hacer lo que querramos. Yo digo que es como un caos organizado y donde yo de repente actúo con los actores. Yo digo que no soy actor pero me gusta jugar a hacerlo. Y siento que de esa manera lo disfruto muchísimo y bueno, esa energía es la que alimentamos todos los días en el programa. Gracias por estar acá, por esta energía linda. Ellos van a estar acompañándonos durante todo el día porque la idea es que a partir de este momento y hasta pasadita a las 2 de la tarde pasemos un primer momento, podamos divertirnos, podamos sentir que estamos en un buen lugar para pasarle en familia mientras que se sientan a comer. ¿Cuál es el feedback de la gente en la calle? ¿Cómo? De primera. Ahora estoy todo el tiempo ¡Eh, Chino! ¿Qué mano está? Está bueno, pero porque viste que cuando sucede eso en la calle es también un parámetro de que la gente lo va adoptando. Claro. Porque estamos en un horario... O sea, el mediodía, la una, acá en Argentina, es el horario en que la gente se sienta a comer y la repercusión de la gente es linda. Es linda porque hablan de qué bueno que haya un espacio donde hay entretenimiento, donde uno puede ver con toda la familia, donde no hay golpes bajos, donde hay humor para todos. Hay muchos premios. Claro. Estamos entregando la chance de dos autos por día. Ya en lo que va del siglo se fueron dos. Y eso también me pone muy contento porque yo entiendo que la tele también es servicio. Estamos brindándonos al otro y que los demás puedan vernos divertirse y encima llevarse premios. Está genial. ¿Vos te imaginabas este presente a los 35, 36 en Telefe? ¿Sabés qué? Yo te voy a ser muy sincero. Cuando yo empecé a laburar, yo estaba ya medio grandulón. Ya medio como que decía, bueno, lo mejor... A ver, yo parece que me había pasado el cuarto de hora. Trabajé en Match Music, trabajé en Tice Sports, que son canales que son de cable, pero que me habían dado como mi posibilidad para desarrollarme. Cosas para iEntertainment también. Claro, para iEntertainment. Digamos que yo me estaba desarrollando, de hecho vivía o vivo de mi laburo, pero claramente tenías como esa barrera de decir, bueno, nunca me pasó todavía en televisión de aire. Y yo internamente siempre pensaba esto. Yo siento, pensaba en ese momento, que tengo talento. Todavía no apareció la oportunidad para que lo pueda mostrar. No es que decía, no sirvo para hacerlo. Claro. Yo decía, es como decirte, y todavía no me veo uno jugando al costado. Y yo, mirá que bueno que se venía que... Y confiaba en que cuando tenga la oportunidad iba a estar en un lugar en el que estaba preparado. Después, si me iba o no, veía. Pero sabías que tu chance, cuando la tuvieras, no la ibas a desarrollar. Pero que iba a estar preparado, que realmente no iba a ser una cosa improvisada, sino mirá, estoy preparado, tengo, no sé, me recibí hace siete años de locutor, hace doce de periodista, como que tenía un andar. Y aparte que todo esto me suceda, con 36 años, casado, con una hija, estoy como mejor parado. Claro. Digamos, todo esto que sucede con la televisión, que de alguna manera... Sí, que hay que manejarlo, ¿no? Distorsiona mucho la realidad. ¿Sigue tu foto en la panadería del barrio? Sí, hay una... Les cuento. No, un poquito de vergüenza, pero... La negra está muy divertida. En la panadería de mi barrio, una vez, una de las panaderas me pidió una foto, y a la semana fui, y la hicieron en grande. Y está ahí al lado de las facturas, está la foto mía, y yo fui, y me dijeron que no la viste todavía, y cuando miré la foto, había otra gente, aparte del negocio, y dije, no, por favor, me da mucha vergüenza. Yo quería venir en OJ como siempre, como toda mi vida. Pero re lindo. No, pero está bueno que la... A ver, uno termina tomando conciencia que te metés en la casa de la gente, te abren la puerta de casa, al mediodía te sentás a la mesa con ellos, entonces, la habitualidad del trato la ves. Che, Chino, el otro día cuando dijiste, vos estás diciendo, ¿qué dije? Bueno, a mí me pasó cuando me cruzo con gente de la tele, y yo también, ¿viste esa cosa de, ¿viste qué hace? Y el otro que no te... A veces te pasa eso que tenés que acostumbrarte, mi hija me dice, ¿quién era? No, alguien que me saludó, me siento... Porque ve la familiaridad, digamos. Yo sé quién es, él sabe quién soy. Claro, exactamente. Pero es lindo, ¿no? Uno, yo creo que no me voy a acostumbrar nunca, pero porque no es normal, porque si te acostumbras a eso, te volvés loco. Claro. Pero creo que, como digo, tengo muchos amigos, tengo, somos cinco hermanos varones, tengo a mis viejos, gracias a Dios, entonces, digamos, tengo mucha gente que, si yo me llego ahí, la sintonía fina, medio raro, me pegan un golpecito al televisor, y enseguida... Claro, una piedrita a la ventana como... Sí, algo... No, tranquilo, tranquilo. Sí, pasa, pasa. Que esos son como los grandes protectores. Son como correctivos, ¿viste? Sí. Cada tanto uno va aprendiendo. Hoy lava los platos el chino. Claro, claro. Bueno, me toca a mí. Sí, pero más bien, no, en mi casa, olvidate que mis hermanos, encima yo era el más chico, bueno, mi hermano Nahuel, el más chico que es mago, que compite con Radagas todo el tiempo, no, mentira. Mi hermano Nahuel es el más chico, él tiene ocho años menos que yo, que es como un poco también mi debilidad, pero yo viví muchos años el más chico de la familia. Y encima mis hermanos mayores, uno tiene 47, el otro 45, entonces es como que era como un poquito el niño mimado, y tengo como mucha influencia de mis hermanos en cuanto a mi forma de hablar, mi carácter, entonces, nada, es como estar muy protegido. ¿Cómo lo toman la familia? ¿Cómo lo toman tus viejos, tus hermanos? ¿Cómo lo viven este presente? Es muy loco porque el laburo también, de alguna forma, de la televisión, este trabajo, termina afectando indirectamente a la familia. Porque mi vieja va a comprar al negocio y le dice, ay, él lo vea el chino, me la revista, el diariero le guarda una revista cuando sale. Y yo creo que para todos fue también un aprendizaje, porque, nada, yo qué sé, es como aprender a eso, a que te venga, ah, vos sos el hijo y la mamá de, es loco eso. Pero me parece que es un camino que si uno lo hace con amor y con humildad y con respeto, le agarra a uno, yo digo, uno nunca termina de agarrarle la vuelta, porque yo nunca le ganás a esto, nunca le ganás a esto. Esto es como una cosa de, es como una tensión, uno tiene que estar con una tensión determinada, estamos parados como en un late de pintura y la tabla de madera, y vos tenés que estar en un equilibrio constante. El que te dice, no, yo lo entendí. La Matrix lo yecta en un minuto. Tenés que, hay que ser, digamos, hay que conservar esa cosa de humildad y también de interés y de deseo de seguir aprendiendo, porque si no, me parece que te come el león. Che, y por el lado de tu hija, de Elfi, con el colegio, los compañeritos, la compañerita, los padres. Yo creo que, a veces me da un poco de culpa eso, porque yo creo que los niños tienen un poquito, una carguita diferente. Cuando van al colegio, que tu papá, que vos sos la hija del chino. Y yo sé que en algún momento, un poco medio que me dijo, papi, todos los días me preguntan, digo, y yo le inculco obviamente que ella nunca, no esté orgullosa de ser mi hija, pero que entienda que yo trabajo esto y que lo hago con mucho amor y que todo lo que hago se amplifica y yo continuamente le hago entender que lo que hago es un servicio de acompañar a la gente para que la gente esté contenta. Entonces, ella de esa manera lo entiende bien y si llega a pasar algún mal momento o algo, le pido que me lo comente y lo hablamos para decirle, mira, hija, pasa esto, ay, te haces la linda porque tu papá trabaja en la tele. Mi hija, se quema con la linda, no te vas parada, no dice nada. Pero Delphi también es muy sociable, es muy extrovertida. Gracias a Dios, tiene los mismos compañeros de sala de dos, ya está en segundo grado, o sea que conozco, soy amigo de todos los papás. Y todos crecieron juntos. Claro, exactamente, no es que llegue al colegio y vuelve a la tele, o sea, también los papás del colegio me dicen, che, boludo, ¿qué hiciste? No es que tengo algún trato preferencial. Claro. De hecho, cuando pasa que estamos, no sé, el colegio tiene como un campo de deporte, que es el Don Bosco de Ramos, y cuando vamos, si viene alguien con foto, me gastan, boludo, ¿qué te pensás? Te vimos que le dijiste antes de que nosotros vengamos que te vengamos que te vengas a pedir foto. Eso está bueno, me pasa que el hecho de vivir en Ramos. Exacto, y yo lo busco también. Yo vivo en Ramos Mejía, que es una zona retirada de la capital federal a unos 10, 15 minutos, y conservo todavía, es un lugar en el que me siento a salvo, digamos, es como el asteroide que va cayendo y que cuando llega a la Tierra ya se hizo chiquitito. Yo cuando llego ahí, ya está, soy el chino de Ramos. Exactamente. Chino, decilo, decilo. No, no, en el entorno familiar a veces esto demanda mucho, no solo tiempo, porque a veces si haces la cuenta la carga horaria no es tanta, pero muchas veces estás cansado, estás sin ganas, llegás muerto, capaz hay días que no son buenos días y no querés hablar con nadie. Y uno tiene que volver y volar, en la dinámica familiar, ¿no? Sí, sí. Bueno, Karin es mi mujer y es una gran compañera, también crecimos juntos, estamos juntos desde, la conozco desde el 2002 y desde el 2005, 2004 estamos en pareja, estamos casados desde el 2009, tenemos a Delphi, nuestra hija, como decías antes, y la verdad que mi casa es también como un gran refugio, no quiero decir refugio porque parece como que yo me protejo de algo, ¿no? Sí, parece que te amotinas ahí con un... es un lugar donde disfruto mucho y que alimento y cultivo mucho, pero porque me hace bien y porque me mantiene en un eje lindo, en un eje que me parece positivo para mí, para trascender todo este camino y todo este laburo, que es maravilloso, pero como te decía, es muy distorsionador, ¿no? Uno está en la tele siempre bien peinado, maquillado, rodeado de gente bella, aquello que sé, y la vida muchas veces tiene un contraste diferente. Claro. Pero, digamos, la compañía de Karin es muy importante para mí porque ella incluso también es conductora, es locutora, entonces me comprende y hace que todo sea mucho más fácil, sin duda. ¿Te critica un cachito? ¿Te marca alguna cosa? Sí, me marca. Hago en cuenta que no mira. No, me marca, me marca cosas, me dice cuando algo le gusta, cuando algo no, y como es profesional, obviamente, lo tomo. Hay veces que por ahí me dice algo medio que lo que yo, regañadiente, y después le digo, está bien, sí. Claro. Pero no, es lo más importante, vuelvo a lo mismo y parezco el poeta del amor, el amor es muy importante, si vos recibís algo con amor, casi siempre es algo que te va a hacer mejor. Claro. Entonces, como ella, mi mujer, quiere lo mejor para mí. Sí, 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 obviamente, lo mejor para todos. Yo le hago todo el tiempo entender que todo lo que me pasa también tiene que ver con ella, digamos, lo bueno y lo malo, entonces eso hace que dividamos mucho la tensión y la presión y vamos juntos para todos lados, entonces, no hay, o sea, yo me puedo ir a laburar un fin de semana a tal cosa porque vos estás acá y estás cuidando a Elfi, suponete. Claro. Yo no es que, digamos, yo soy consciente del esfuerzo que hacemos, juntos como familia para poder avanzar, ¿no? no es que yo voy solo por la vida Claro, porque además implica no solo la tele, sí, conducciones, si está bien tiene eventos, tiene conducciones, tiene campañas. Grabar una publicidad, ayer estuve haciendo una campaña y el domingo no estuve en casa de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero ella, cuando estoy volviendo, me dice, ¿qué te gustaría comer cuando llegues? Para que te sientas bien, para bajar un poquito, sabe que voy a estar en el sillón una hora con una botellita de coca tomando algo. Hasta que uno baja un poquito las revoluciones. Y después, ¿entendés? Y eso está buenísimo y es muy importante. Che, ¿y cómo te gustaría que siga esto? Así, digamos, para tirar unas coordenadas locas. Bueno, la verdad que sinceramente no, digamos, por antecedente nunca he sido tan bueno para imaginar futuros como lo que después me terminó sucediendo. Entonces, lo que quiero es estar muy presente en el proyecto, en este. Sinceramente, me gustaría hacer muchos años este programa. Me parece que estoy en una edad en la que estoy empezando a estar en el mejor momento de los conductores de televisión. Yo creo que después de los 40 años los conductores se ponen muy interesantes, adquiriste una experiencia, sos padre, tus hijos ya están empezando a realizarse. Entonces, uno tiene una perspectiva de la vida muy, muy interesante y aparte uno ya tiene más oficio, más horas de vuelo. Bueno, en este momento tenemos 11 programas en vivo en mi vida. Claro. Entonces, no sé, confío en los lugares hacia donde van las ramas, confío mucho en mis compañeros, tenemos un gran equipo, de verdad, un gran, gran, gran equipo. Yo siento que somos un sistema que funciona realmente muy bien y que todos tenemos la posibilidad de brillar y de crecer. Entonces, todos estamos subidos a la balsa esa con mucha alegría y con mucha ilusión y eso es lo que alimento todos los días. Es como el piloto de un Fórmula 1, ¿no? Sí. Pondas al volante, pero todo está ahí. En la curva decidís vos. Claro, claro. Si es tocando el freno o sin tocar el freno. Pero hay un montón de gente atrás diciendo, vamos chino, vamos chino. Digo, eso se vive, ese espíritu se vive. Totalmente. Y aparte a mí me llena de alegría el hecho de contar con, tengo compañeros que a mí me hacen muy feliz y siempre lo quiero hablar específicamente. El programa es producción original del canal, tengo mis mismos compañeros con los que hice escape perfecto, con los que hice boom, que son la gran mayoría del equipo de Susana Jiménez. Claro. Tengo el director de Susana Jiménez en mi programa, que es mi director y también de escape, Eugenio Gorkin. Entonces, tengo un gran equipo. Yo realmente estoy insertado en el Barcelona y a mí me ponen las medias, me ponen la camiseta, el botín, me lo atan y me dicen, andá a jugar, divertite, hacé lo que sabés. Y todo funciona. Y yo le doy la pelota a uno y a que se la doy la para bien y se la pasa al otro. Entonces, realmente es todo mucho más fácil. Claro. Pero bueno, también obviamente si te come el monstrui te vuelves loco porque estás en el Barcelona, te come la presión, te caes. Por eso es que hay un equilibrio en la tribuna de los dirigentes. Hay un equilibrio hermoso que, vuelvo a decirte, que es un equilibrio que uno nunca deja de, es una tendencia que uno tiene que estar todo el tiempo como ahí, equilibrado, tranquilo, como vas en la tabla de surf. Si de repente viene la bola tenés que estar atento con el ejercicio de equilibrio, viste ahí como bien estable, tranquilo, sin volverte loco. Cuando ganás no sos ni el mejor y cuando perdés no sos el peor. Ese es un ejercicio lindo. Cuando gano, cuando nos pasa que en la medición, yo qué sé, también digo, bueno, ¿en qué lugar me tengo que parar ahora? Claro. Que soy mejor que hoy a las 11, ¿no? Soy lo mismo. soy mejor que lo que hay al lado y mañana lo que hay al lado mejor que yo. Y cuando perdés decís, bueno, pará, hubo sensaciones que quiero rescatar y cosas que estuvieron muy bien e hicimos el programa que queríamos. Entonces, estoy en ese proceso de aprender todo eso. Chino, lo último para cerrar. Un montón de chicos, miran esto, que quieren ser locutores, que quieren ser periodistas, que quieren ser conductores, lo digo siempre en una carrera, que no se estudia. No podés estudiar ser conductor de televisión. Claro, claro, claro. Yo de hecho tengo cuatro años de ciencia económica, una cosa rarísima. ¿Qué les decís a esos chicos? ¿Qué les contás? ¿Por qué no tienen que aflojar? Primero, claramente entiendo lo que dijiste, que no se estudia, pero sí se estudia los recursos que uno tiene para después serlo. Mariano seguramente aprendió mucho de lo que hizo a partir de la experiencia, porque Mariano trabaja desde muy joven y tiene un oficio increíble que logró a fuerza de trabajo, de horas en vivo y demás. Ese es otro camino. Yo hice otro camino que tiene que ver con ir preparándome para que cuando suceda estar listo. Lo que les sugiero es que estudien, que se preparen, que se capaciten, que conecten realmente con el deseo interno que tienen y que traten de desarrollarse de la mejor manera, que nunca dejen de creer en ustedes y que traten de buscar espacios donde ustedes puedan desarrollarse. O sea, yo nunca fui a pedir trabajo a una radio de tango, porque no sé de tango. Entonces, nunca me frustré por no entrar a una radio de tango. Entonces, fíjense realmente achiquen el universo, miren dónde quieren apuntar y denle con todo. Que sin lugar a dudas si no sale, igual ustedes van a ser mejores tipos antes de que comience la experiencia después de haberse preparado. De haberse preparado como que respondo. Gracias, Chino. ¿Te gustó? Bueno, muchísimas gracias. Me dio muy bien, en parte. Me dicen. Vale, pero vamos. ¡Vamos! ¡Ganamos el rey! ¡Vamos! Bueno, soy el Chino Leonis y le quiero mandar un gran abrazo a todos los que siguen Telefe Internacional a lo largo y a lo ancho de nuestro maravilloso mundo, desearles lo mejor y nos encanta que de alguna manera podamos acercarle un poquito de la Argentina en cada uno de nuestros contenidos. Un abrazo grande y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!